Según el diccionario de la Real Academia Española, bigote es el conjunto de pelos que nacen sobre el labio superior, pero no es tan simple. A lo largo de la historia, el bigote, en sus distintas formas, ha tenido diversas interpretaciones. Ha sido símbolo de masculinidad, sabiduría, autoridad, estatus social y poder. Podemos recordar bigotes famosos como el del sabio Confucio, el superpoblado de Friedrich Nietzsche, el más moderado y desordenado de Albert Einstein, el seductor de Clark Gable, el escultórico de Salvador Dalí, el gracioso de Cantinflas o el rudo de Hulk Hogan, además de los geniales de Sam Bigotes y Mario Bros. Pero hubo uno que se volvió inolvidable, porque definitivamente marcó el mundo. Por eso hoy, en Historias, el origen del bigote de Hitler. De una forma u otra, el bigote tipo cepillo de dientes, como se le llamaba, se volvió el símbolo de uno de los capítulos más terribles de la historia de la humanidad. No podemos recordar una imagen de Adolf Hitler sin su bigote, pero ¿siempre fue así? Ciertamente, existen registros fotográficos que demuestran que Hitler usó bigote durante mucho tiempo antes de convertirse en el Führer. Se dice que lo empleaba para cubrir un pequeño defecto físico sobre su boca, y algunos sostienen que era para hacer parecer más pequeña su nariz. Además, este tipo frondoso mostacho usado por el Kaiser era la moda desde fines del siglo XIX. Pero, ¿cuál fue la razón del cambio radical de estilo? Algunos dicen que recortó su gran mostacho como forma de manifestar su admiración por Gottfried Feder, uno de los ideólogos del Partido Nacionalista Obrero Alemán, conocido como el Partido Nazi. Una versión casi de chisme proviene de una cuñada de Hitler, Bridget, quien afirmó que ella y Adolf discutían mucho, pues ella no soportaba el bigote tipo Kaiser, y un día, en un arranque, el futuro Führer comenzó a cortar su bigote y se le fue la mano. Sin embargo, la mayoría de los historiadores consideran esta versión como un cuento creado por Bridget para sacar provecho de la fama de su cuñado. Ron Ronsenbaum, periodista norteamericano de origen judío, pasó más de 10 años investigando a Hitler y producto de este trabajo escribió el libro Explicar a Hitler los orígenes de su maldad. Afirma que simplemente Adolf probó varios estilos hasta encontrar el cepillo de dientes bien arreglado que adoptó el resto de sus días. Pero quizás la versión más creíble y mejor sustentada es la surgida años después de la Segunda Guerra Mundial con el descubrimiento de un manuscrito inédito del escritor Alexander Moritz Frey titulado El Cabo Desconocido, recuerdos personales de Hitler. Frey sirvió como parte del personal sanitario durante la Primera Guerra Mundial en el mismo regimiento que Adolf Hitler, que por aquel entonces era solo un cabo. En este texto, Frey describe a Hitler como una figura taciturna, de perfil rapaz, poco amistoso y sin sentido del humor, que se tomaba la guerra como un asunto personal. En el manuscrito, Frey narra que Hitler debió cortar su prominente mostacho por orden expresa de sus oficiales superiores a fin de que pudiera colocarse correctamente la máscara antigases que debían utilizar los soldados para protegerse de los efectos del terrible gas mostaza usado en esta guerra. Aunque no está claro si fue antes o después de esta recomendación se sabe que en 1918, mientras combatía en los campos de Flandes Hitler sufrió los efectos de este temido gas y estuvo temporalmente ciego. Lo cierto es que, desde finalizada la Primera Guerra Mundial y hasta su muerte el recortado bigote acompañó a Adolf Hitler. En una ocasión, el Dr. Sedgwick, secretario de prensa nazi le sugerió a Hitler afeitar su bigote y dejarlo crecer, pues ya no estaba de moda. A lo que el Führer respondió De hecho, tras la muerte del Führer, el bigote cepillo de dientes cuya moda se extendió desde Estados Unidos a Europa a finales del siglo XIX cayó en el olvido en casi todo el planeta. Pese a que dos personajes cómicos, como Charles Chaplin y Oliver Hardy del Gordo y el Flaco, usaban este tipo de bigote, él mismo se convirtió en el recuerdo de las más grandes atrocidades cometidas entre seres humanos. Ha sido usado en comunicados y afiches a favor o en contra del movimiento nazi y cayó en desuso entre los hombres. Tal es el rechazo social que el famoso basquetbolista Michael Jordan usó este tipo de bigote en una campaña para la compañía Haynes y fue el centro de las más terribles críticas. Una mala decisión.